Y regreso a cultura futbolística más recargado que nunca para sacarle momentos divertidos y muchas sonrisas a ustedes en el lugar donde se encuentre. Vamos a conocer en este momento que tanto la gente conoce sobre la vida del Conexco Barce. Atentos porque esto fue lo que nos respondieron. Hola amigo que tal buenas noches que tanto sabemos de fútbol por acá por favor para la cámara cuál es tu nombre? Ronald. Ronald muy bien dejemos un ratito el celular que tanto sabemos de fútbol Ronald? Mucho o poco? Amante o no amante del fútbol? Si, si. Tu nombre? Fernando. Fernando. ¿Sabemos o no sabemos de fútbol boliviano? Nos defendemos. Nos defendemos? Como hasta en los partidos. Claro. Como vemos nos defendemos. Estamos con nuestro amigo Luis y vamos a ver qué tanto sabe Luis del Conexco Barce. ¿Cuál es su nombre? María Elisa. María Elisa. ¿Con quién viene acompañada aquí en la plaza? Con mi hermana y mi cuñada y mi sobrina. Bien, ¿ellas son así conocedoras de fútbol o no mucho? No mucho casi. Entonces, a ustedes lo único que les quiero es representarlas bien para no pasar vergüenza, ¿ok? ¿En qué club debutó profesionalmente el Conexco Barce? Isiso A, Flumin. Isiso B, Oriente Petrolero. Isiso C, Real Santa Cruz. Isiso D, Guavirá. Oriente Petrolero. Oriente, seguro. Oriente. Yo desde chico lo solía ver ahí. Seguro. Oriente. Mira que todo el mundo cae en esta respuesta. Oriente. Oriente Petrolero. Sí. Sí. Respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la segunda que dice, ¿en qué año llega el Conexco Barce al Club Bolívar? Isiso A, en el 2012. Isiso B, en el 2010. Isiso C, en el 2014. Isiso D, en el 2011. 2014. 2014. Creo que fue en el 2012, porque en el 2011 seguía todavía en Oriente. ¿2012? ¿12? Sí. ¿Segura? ¿Segurísima? Sí, segurísima también. Segura. Muy bien. Respuesta correcta. ¿En qué año el Conexco Barce fue denominado el mejor jugador de la primera división en Bolivia? Isiso A, 2020. Isiso B, 2011. Isiso C, 2017. Isiso D, 2018. 2018, creo. ¿2018? Eh, 2011, yo creo. ¿2011? Ajá. No, no, no. Sí, sí, el 2018. 2018. ¿Se queda con el 2018? ¿Sí? Señores, respuesta correcta. Vamos con la última y dice así. ¿Cuántos años estuvo el Conexco Barce en el Club Bolívar? Mira, está regaladísimo. Isiso A, 7 años. Isiso B, 5 años. Isiso C, 9 años. Isiso D, 6 años. Eh, 9. Eh, 7 años. ¿7? Sí. ¿7? ¿7? 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9. ¿Cuántos al final? Cada vez. Señoras y señores, la respuesta es correcta. Según ella no sabía nada de fútbol, no sé si ha sido a la chunte o no, pero ha respondido con todas las respuestas correctamente. Ronald, aquí aprovechando la cámara, ¿a quién le querés mandar saludos? Eh, no sé, a mi amigo, tal vez si me ven ahí. Eh, a mi familia, especialmente a mi madre. Un saludo a todos los puebleros, a la gente pueblera que hay. A mi amigo del barrio Los Milagros, a los amigos de la U, y a mi familia. El saludo para el novio, lo más importante. ¿Cuál es el saludo para el novio, nuestra amiga? No, no tengo novio. ¿No tiene novio? No. ¿Cómo? No tengo. Digamos que el papá no la está viendo. No, en serio, no tengo novio. Sí, bien. Ah, claro, a toda la gente que ama el fútbol, un saludo para que este año haga más fútbol, ya que el anterior año no hubo tanto, ¿no? Y estas fueron las respuestas de las personas que encontramos aquí en la plaza 24 de septiembre, donde nos demostraron que en verdad conocen la trayectoria del Conejo Arce, uno de los jugadores más destacados de nuestro país. Estén atentos, porque vamos a estar recorriendo todas las ciudades de nuestro país. Esto fue todo en Cultura Futbolística. ¡Gracias!